Atala Sarmiento sigue padeciendo el veto que le aplicó Patti Chapoy desde hace ya varios años. La conductora sigue tocando puertas desde que en el 2018 ya no se puede ni acercar a TV Azteca, por lo que según medios de comunicación, Atala Sarmiento está dispuesta a aceptar cualquier trabajo si a ella se lo proponen. Tú te estarás preguntando, bueno, pero si Atala Sarmiento no tiene trabajo, ¿por qué recientemente apareció en el matutino de Sale el Sol de Imagen TV? Déjame decirte que esta producción de hecho es el programa con menos audiencia que se transmite por televisión abierta. Atala Sarmiento tuvo sus años de gloria en TV Azteca, pero siempre estuvo a la sombra de la gran Patti Chapoy, aunque ella era sobrina de Sergio Sarmiento, uno de los fundadores de la televisora de la Jusco. Este mismo ejecutivo estuvo en pláticas con el entonces presidente Vicente Fox para poder hacer crecer esta empresa. Aún así, el apellido Sarmiento no le sirvió de nada, y tras ser despedida del programa ícono de TV Azteca, Atala trató de entrar a todos y cada uno de los programas matutinos en diferentes televisoras. Ella trató de entrar a Televisa, a Imagen TV y hasta Televisión Mexiquense. Todos y cada uno le hicieron la prueba, ella estuvo como invitada y ni siquiera cobró. Literalmente ella estuvo trabajando de gratis, solamente para que vieran el talento que tenía y lo que podía aportar a esos programas, pero ninguno la quiso contratar. Fue Imagen de Grupo Ángeles y Olegario Vázquez quienes se compadecieron de ella. Ellos tenían un gran afán de tener un cambio y la invitaron a comentar las noticias de espectáculos, pero desde Barcelona. Y esto únicamente porque una de sus conductoras titulares, llamada Johanna Vega Biestro, estaba próxima a dejar el programa, ya que iba a dar a luz. Alejandra Zúñiga, el productor de Sale el Sol, a través de redes sociales realizó una pequeña encuesta, preguntándole a sus seguidores a qué conductor les gustaría ver. El 50% de quienes respondieron, señalaron que su preferida era Atala Sarmiento. Aunque en la transmisión de este programa las opiniones se dividieron, supuestamente dicen que Atala Sarmiento sí fue la más votada, superando a la ex compañera Jimena Lachoco Pérez, también a Mauricio Clark y a Maka Carriedo, quien eran las cartas secretas que tenía este productor. Lo que realmente destacó de este programa no fue Atala Sarmiento, ella en realidad tenía muy pocas oportunidades de hablar. Aunque ella se notaba que quería participar, sus compañeros no la dejaban. Ellos hablaban entre ellos mismos para que la voz de Atala ni siquiera se escuchara. Obviamente de quien más se notó esta actitud fue de Johanna, pues sabe que la exconductora de Azteca va por su lugar. Al momento de despedirse la conductora del programa, La Historia Detrás del Mito, agradeció a todo el show y cerró su sección, al decir que ellos eran sus favoritos. Estas palabras por supuesto que no le gustaron a los de TV Azteca. Y de casualidad, más tarde, Pati Chapoy publicó en redes sociales una fotografía. En esta imagen, por supuesto, tenía que aparecer Atala Sarmiento. Pati Chapoy describió esta fotografía como 25 años y contando. En ella aparecen Atala, Pati, Pedrito Sola y el polémico Daniel Bisoño. Es como si Pati Chapoy le estuviera restregando en la cara, lo que se está perdiendo por sus berrinches, ya que se asegura que Atala Sarmiento quería cobrar más y desobedeció la orden de firmar un nuevo contrato. Los ejecutivos le dijeron, ten, firma este nuevo. Ella dijo, no, hasta que me paguen más. Y ellos decidieron quitarla de la nómina. Medios de comunicación aseguran que a esta conductora no le quieren dar empleo, ya que muchas televisoras dicen que todo el mundo ya la ha visto. Digamos que su imagen ya está gastada. Ahora, desde Barcelona, España, Atala se ha ofrecido a dar notas del espectáculo. Cuando ella estaba en TV Azteca, estaba bien relajada, tranquila, tomándose una margarita. Y ahora tiene que salir a la calle a buscar qué decir. Y aunque en Sal el Sol le dieron una oportunidad, en su primer día no quedó muy bien parada. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos, lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la conductora Atala Sarmiento? ¿Crees que se debió de quedar en TV Azteca? ¿O de plano tomó una excelente decisión al irse a otra televisora? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.